Para los que no me conocen, yo soy la doctora Alejandra Suárez, Presidenta de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba y quiero darles la bienvenida a todos al primer webinar de la sociedad titulado Actualización en el Manejo Conjunto del Cáncer de Mama. La Sociedad de Patología Mamaria, porque hay mucha gente que por ahí puede ingresar por primera vez, es una sociedad científica multidisciplinaria que tiene como objetivo promover el conocimiento científico de la patología mamaria. Siendo este nuestro primer webinar del año, esperamos tener una rica producción de eventos educativos tales como los tuvimos el año pasado, aún en el contexto de pandemia. Este año, quiero dar a conocer también, comienza la segunda parte de nuestro curso bianual que ya lo hacemos hace muchos, muchos años, pero por más que sea la segunda parte todos se pueden inscribir para su inicio. Más información van a tener ingresando a nuestra página web de la sociedad. Hoy tenemos puntualmente el aula de imágenes mamarias, paralelamente a esta aula se está desarrollando el aula de cirugía. Y mañana tendremos el aula conjunta de imágenes y cirugía con la presentación de casos interactivos con votación del público. Los esperamos a todos también mañana. Bueno, sin más preámbulos, quiero en primer lugar agradecer y presentar a los prestigiosos oradores que tenemos en el día de hoy, la doctora Linae Urban de Curitiba, Brasil. Bienvenida doctora. Y al doctor Javier Rodríguez Lucero de Rosario, Argentina. Bienvenido doctor. Bueno, hoy, por otro lado, voy a leer brevemente el currículum de nuestros oradores. La doctora Linae Urban es médica especialista en diagnóstico por imágenes, acreditada en imágenes mamarias, delegada ante CIVIN de la Sociedad Brasilera de Radiología. Ha sido fellow en radiología mamaria en el Instituto Europeo de Oncología en Milán, Italia, en el año 2003. Es coordinadora de la Comisión de Mama del Colegio Brasilero de Radiología desde el año 2009. Y es jefe del servicio de mama de la clínica DAPI Curitiba desde el año 2004. El doctor Javier Rodríguez Lucero es médico especialista en diagnóstico por imágenes, también acreditado en imágenes mamarias, director académico de ELAS Rosario y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Imágenes Mamarias, CIVIN. Bueno, hoy tenemos tres conferencias en esta aula de imágenes, que la primera estará a cargo de la doctora Linae Urban con el tema Carcinoma de Intervalo, quién es la paciente en riesgo y cómo reducir la incidencia. La segunda charla estará a cargo del doctor Javier Rodríguez Lucero con el tema Carcinoma in situ, manejo multimodal. Y por último, la tercera charla, también a cargo de la doctora Linae Urban con el tema Carcinoma Inflatoria. Vamos a hacer las tres charlas consecutivas y luego habrá una ronda de preguntas de parte de los asistentes y participantes, que los invitamos a todos a participar, a no tener miedo, a dejar las preguntas y después con la doctora Valadino nosotras se las podremos hacer a los oradores. Donde dice chatear, ahí le pueden dejar la pregunta, que puede ser pública o privada, sin miedo que nosotros con mucho gusto se las leeremos a los oradores y así nos sacan las dudas que todos tengamos. Bueno, adelante doctora, si ya está lista, podemos comenzar. Muchas gracias. Gracias, hola a todos. Inicialmente, me gustaría de agradecerles la invitación. Es un prazer y un honor estar aquí hablando de un tema tan importante con tantos amigos. También peço desculpas porque el meu esportuñol no es muy bueno, es malo. Pero hablaremos de un tema muy importante a partir de ahora. El tema es carcinoma de intervalo, carcinoma de intervalo, que es y cómo reducimos. Bien, cuando estamos en fronte de una paciente con carcinoma de intervalo, estamos en fronte de una paciente en una situación difícil. ¿Por qué? Porque la paciente cree en los beneficios del rastreo, detección precoce, tratamientos menos agresivos, mayor, menor mortalidad, porém, tiene una lesión palpable detectada, o sea, probablemente un tumor avanzado y necesita de un tratamiento agresivo. O sea, es una situación muy delicada. Y esta situación no es poco frecuente, es bastante frecuente, porque los diversos estudos nos mostran que tenemos al menos 22 a 33, o sea, un terzo de los tumores diagnosticados como palpables en un programa de rastreamento. Mostro a ustedes estas dos metanálises, primero, de aquellos trabajos iniciales, con un cuarto de los tumores como carcinomas de intervalo, o sea, diagnosticados clinicamente. Y aquí, dos trabajos de 2005 a 2015, hasta un terzo de los tumores diagnosticados como tumores palpables o sintomáticos. Portanto, ¿qué es el carcinoma de intervalo? ¿Cuáles fatores influencian en su aparición? ¿Y qué podemos hacer para reduzi-los? Es lo que vamos a hablar ahora. Primero, ¿qué es el carcinoma de intervalo? Y es definido como un carcinoma, son tumores diagnosticados clinicamente en intervalo de dos exames de rastreos. Pero, recentemente, tenemos una alta definición, que son tumores diagnosticados en intervalo de rastreo, o sea, después de un exame de rastreo negativo y antes del próximo, pero no necesariamente como palpables. Pero la definición más antigua y aceita, que son tumores clínicamente palpables antes del próximo rastreo. Y el periodo del tiempo puede ser de un año, si aquel programa de rastreo es anual, como en Estados Unidos, dos años, por ejemplo, en Italia, como un programa de rastreamiento italiano, o tres años, como por ejemplo en la Inglaterra, que el rastreo es a cada tres años, de acuerdo con la directriz del país. ¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué es importante conocer el carcinoma de intervalo? Primero, porque él es un indicador de calidad del programa de rastreo. Y también, y esto es la cosa más importante, cuanto menor la tasa de carcinoma de intervalo, mayor será el potencial de beneficio del programa de rastreamiento. Tán importante es este indicador que nosotros tenemos tasas de carcinoma esperadas para un programa de rastreamiento. Por ejemplo, el programa, el programa, el programa, las guías, las guidelines del European Breast Screening colocan que en el primer año de rastreamiento podemos tener hasta 30% de tumores de intervalo y en el segundo año menos de 50%. Pero yo convido todos a pensar en un programa de rastreamiento que hasta la mitad de los tumores sejam detectados clinicamente, no con exámenes, tenemos que pensar que puede tener alguna cosa a ser mejorada. Y con estos datos podemos comparar, por ejemplo, un programa de rastreamiento. Estos son los resultados del programa de rastreamiento italiano, mostrando que en el primer año, la mayoría de los servicios de los regionales son menores de 30%. Pero en el segundo año, observamos que mantiene una región muy buena, solamente 21% de carcinoma de intervalo, pero en Milán, uno de los postos, son 67% de los tumores que son diagnosticados clinicamente, o sea, debe hacer una intervención directa en este local. Con estas taxas también de carcinoma de intervalo, es posible comparar diversos trabajos, como por ejemplo en esta revisión de la Dra. Ossami, que coloca que el carcinoma de intervalo varió de 13% hasta 51%, pero en los diversos países y servicios. Pero en este momento pensamos, observen la gran variación. Tienen lugares con 13% de carcinoma de intervalos, otros con 51% de carcinoma de intervalo. ¿Por qué tienen esta variación? Y los problemas son varios que pueden afectar la estimación del carcinoma de intervalo. Primero, la calidad y la frecuencia del registro del carcinoma de intervalo. Algunos lugares solo colocan el carcinoma invasivo y no el carcinoma in situ. Otros incluyen todos los carcinomas de intervalo. Algunos trabajos son los verdaderos carcinomas de intervalo, mostrando cómo difícil es eso. Por tanto, ahora debemos pensar, ¿cuáles son los tipos de carcinoma de intervalo? ¿Es una división fácil de hacer? Y aquí voy a mostrar para ustedes. Toda vez que tenemos un paciente con una lesión palpable y que hace un examen y vemos la lesión actual, debemos hacer la vigilancia epidemiológica, o sea, comparar con el examen anterior. En este momento podemos tener que el carcinoma realmente no era presente, o el carcinoma ya estaba presente, pero no fue detectado, o una otra citación, el carcinoma ya estaba presente, fue detectado, pero fue classificado erroneamente como benigno, o entonces ya estaba presente, pero estaba fuera del campo de la mamografía y no fue visible, o ya estaba presente, pero era tan mínimo que no era posible hacer la detección, o no era visible, no era visible, no era visible ni la hora ni el examen anterior. Y de acuerdo con eso, podemos classificar en cuatro tipos de carcinoma de intervalo, el verdadero cáncer de intervalo, aquel que no estaba presente en el examen anterior, el caso de falso negativo del rastreo, que le estaba presente, pero por algún motivo no fue diagnosticado. O aquel carcinoma con sinales mínimos, que le estaba presente, pero el sinal era tan mínimo que era imposible la su detección. O el cáncer denominado de oculto, que no es visible ni antes, ni al menos ahora que es palpable, ni antes en el examen previo. Pero esta división no es fácil. Observe que estos tres artigos dividen en todas las cuatro modalidades y el percentual de verdadero cáncer de intervalo y otros son semelhantes. Ya este otro artigo solo en tres tipos, y este otro artigo solo en dos tipos. Vejam como es difícil. Y esta división realmente es difícil, porque observem estos dos grandes estudos, el rastreamento sueco y el rastreamento inglés. En el rastreamento sueco, ellos revisaron todos los carcinomas de intervalos y definieron que solo 6% eran presentes en los exámenes anteriores, o sea, eran falso negativo. Ya en Inglaterra, 43, casi la mitad de los tumores eran visibles en el examen anterior y no ahora. Vejam como es difícil decir cuando tengo un tumor ahora si antes daba para ver o no. Observem como esto es verdadero, que este es un ejemplo de un verdadero cáncer de intervalo, que es visible ahora en el examen actual, pero no era visible en el examen anterior. Pero mi pregunta es, ¿será que realmente el tumor no estaba aquí? ¿Será que no era visible el mismo? Veja como es difícil definir esta, 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 ter esta definición. Y este estudo fue muy importante, porque el objetivo era demostrar la dificultad de determinar si aquel caso era falso negativo o un verdadero carcinoma de intervalo que no daba para ver el examen anterior. Y hizo una revisión de la siguiente forma, primero mista con casos sin tumores de arrasteamiento habitual, casos de carcinoma de intervalo y casos de carcinoma detectados en arrasteo. Primero individual, después en grupo, y con los mismos médicos hizo una revisión informada, o sea, solo los casos de carcinoma de intervalo. ¿Qué que observaron? Que cuando ellos colocaron casos de carcinoma de intervalo, carcinoma de screening y casos negativos, o sea, yo tengo una lesión, pero no sé si era un tumor o no, la certeza que era posible ver el tumor en el examen anterior era de 19 a 23%. Pero el mismo grupo, después de seis meses, cuando pegó solo los casos de carcinoma de intervalo y la pregunta era, ¿daba para decir si tenía en el examen anterior? Ellos afirmaron casi el dobro de las veces, en 33 a 35% de las veces, que era posible ver el carcinoma de intervalo. O sea, cuando se sabe que tiene un tumor ahora, es muy fácil decir que estaba en el examen anterior. Y eso es importante desde el punto de vista del proceso médico legal, una declaración y una sentencia de un juicio para determinar, y este juicio declara que para determinar si un médico fue negligente, la pregunta no es si la lesión era visible o no, pero si en la condición que estaba el médico, con una pila de examen de mil exames de rastreo y solo cuatro que serían positivos, era posible detectar el tumor. Esta es la pregunta correcta. Portanto, ahora, para efeitos prácticos, vamos dividir los carcinomas de intervalos en dos tipos, en verdadero cáncer de intervalos y falsos negativos, o sea, aquel tumor detectado antes del próximo rastreo y no presente en el examen anterior, o sea, el verdadero cáncer de intervalo y falsos negativos, que fue detectado ahora, pero que ya era visible en el examen anterior. Portanto, vamos preguntar primero, ¿cuál es el perfil de pacientes con verdadero carcinoma de intervalo? ¿Quién son estas pacientes? La mayoría son jóvenes, en comparación con aquellas que tienen el tumor detectado. Observen que este es un trabajo muy grande, de una revisión solo por carcinoma de intervalo, donde 21% era carcinoma de intervalo entre 40 y 50 años, y solamente 7% acima de 60 años, o sea, tres veces más carcinomas de intervalo en pacientes jóvenes. La mayoría de los pacientes con verdadero carcinoma de intervalo, que no daba para ver antes, son pacientes que tienen bajo índice de masa corpórea, o sea, vean que las pacientes magras tienen 18% de carcinoma de intervalo, ya las pacientes más obesas tienen menos carcinomas de intervalo, y más tumores hormonios positivos. La mayoría tiene las mamas densas, y esto es fácil de saber por qué, o sea, con la mamá liposubstituida, solo 6% de carcinoma de intervalo, con la mamá densa, tres veces más de carcinoma de intervalo, porque no es posible ver las lesiones de forma adecuada. La mayoría del paciente con verdadero carcinoma de intervalo tiene historia familiar y alto riesgo genético. Observen como realmente la incidencia de carcinoma de intervalo en el grupo con alto riesgo es mucho mayor. ¿Y cuál es la característica de estos pacientes que van a tener falso negativo? ¿Cuáles son los pacientes que debemos tener mucho cuidado? Primero, este trabajo avalió exactamente esto, y mostró que el falso negativo fue estatísticamente significativo, si la paciente tiene una historia de reconvocatoria, o sea, tiene alguna cosa diferente en la mamá, que alguna cosa fue pensado que era benigno, o una historia de biópsia, o sea, era una mamá difícil de ser avaliada, que ya tenía alguna cosa más complicada, o sea, esta paciente que tiene más chance de tener un tumor falso negativo que no es identificado en el rastreamento, y esta diferencia es bien significativa en las pacientes que no tienen. ¿Y cuál es el perfil biológico de los carcinomas de intervalo? Cuando yo falo de un verdadero carcinoma de intervalo, yo estoy hablando de un tumor de crecimiento rápido, tumores de alto grado, receptores negativos, fenótipo basaloide. Cuando yo falo de falso negativo, son tumores de bajo grado, receptores positivos y la mayoría fenótipo luminal. Observem este trabajo que comparó incidencia de carcinomas verdaderos con falso negativo. Observem que casi 70% en falso negativo era un luminal A, y 50% solo de luminal A en los carcinomas verdaderos carcinomas de intervalo. Ya observem triplo negativo, más que el dobro de triplo negativo en los verdaderos carcinomas de intervalo, versus para los falso negativo. Y cuando comparamos con los tumores detectados durante el screening, observem que es interesante que el perfil histológico es muy parecido con los falsos negativos. O sea, estos falsos negativos realmente son tumores que eran para ser detectados en el screening, pero no fueron vistos. Ya el verdadero cáncer de intervalo es el perfil biológico muy agresivo y diferente. Cuando hablamos de, más un detalle, llama mucho la atención. Cuando hablamos de verdadero cáncer de intervalo, nos observamos que en aquellas mamas de barra densidad, ellos son más agresivos que en las mamas de alta densidad. Observem que aquí tenemos la densidad mamaria, tenemos 28% de triplo negativo en baja densidad y solo 14% en alta densidad, que también es muy simple de explicar, porque aquí la densidad impede de detectar el tumor, entonces también tiene un tumor de barra de grau, pero en la mamama liposubstituida, que es muy fácil de ver el tumor, para tener un verdadero cáncer de intervalo, tiene que ser un tumor bien agresivo. ¿Y será que este perfil molecular se manifesta en una mortalidad mayor en la paciente con verdadero carcinoma de intervalo? Y sí, la sobrevida en 10 años de los tumores detectados en el rastreamento siempre es mejor que todos los otros tumores. Ya el tumor de intervalo y aquellos detectados fuera del rastreamento, clinicamente, son las peores sobrevidas. Y observen que interesante, ese fue un control en 14 años de mortalidad, observando que, nuevamente, la mortalidad de los tumores detectados en el skin, muy mejor, muy mejor. A seguir, la mortalidad de los verdaderos cáncer de intervalo, un poco mejor, y la peor, peor mortalidad, el falso negativo. Lo que hace pensar, como sabemos que el falso negativo es muy parecido con los tumores detectados durante el screening, que estos tumores más bien diferenciados tienen tiempo para ser detectados. Después de aquellos tiempos, la sobrevida es peor. O sea, la nuestra responsabilidad en el screening es muy mayor, porque es importante detectarlo en el estágio adecuado. Y cuál es la diferencia de imagen de carcinoma de intervalo verdadero para falso negativo? Sí, carcinoma verdadero va a ser aquel típico triplo negativo, nódulos circunscritos, calcificaciones suspeitosas. Ya falso negativo son lesiones más difíciles de ser visualizadas, como a simetria focal, mas también nódulos circunscritos. Esta es una paciente de 41 años, hermana con neoplasia de mama, amamentando cuarto hijo, asintomática, mamografía y ultrassom negativa. Pero ella retorna 7 meses después con un nódulo palpable en la mama derecha. Observen que realza muy precoce, un decaimiento muy grande, con una área de necrose central realza periférico y con una curva tipo 3. Era un carcinoma invasivo, poco diferenciado, triplo negativo, o sea, un verdadero carcinoma intervalo. Ya esta paciente refiere a una área palpable en el exame actual. Cuando vimos al exame anterior, tenían dos lesiones que fueron interpretadas como benignas. Una realmente era, no era nada, mas la otra era un tumor que es nada más que un falso negativo, ya con un linfonodo positivo, en este exame. Ya esta paciente retorna después de dos meses, referiendo que el médico palpó un nódulo durante el exame clínico, cuando ella llevó los exames para avaliación. Y veio para una nueva avaliación. Este era el exame inicial con marcadores cutáneos de lesiones. Y observen que este es el exame actual, que no fue visualizado porque ficou fuera del campo del exame. Falso negativo. Y será que la introducción de nuevas tecnologías puede resolver este problema? Observem que la mamografía digital no alteró significativo el número de carcinoma de intervalo. O sea, no hubo diferencia en total de carcinoma de intervalo de la mamografía digital y la mamografía convencional. O verdadero carcinoma de intervalo igual, carcinomas falso negativo igual y con sinal mínimo también, sin diferencia en la mamografía digital y convencional. Será que la tomosíntese altera el carcinoma de intervalo? Y aquí algunos estudos demuestran que teve y otros que no tiene alteración. Este es uno de los primeros estudos mostrando que el carcinoma de intervalo reducido de 0,7 para mamografía para 0,5 y los autores concluyeron que sí, la tomosíntese es sustentable porque tiene una reducción. Pero observem que este otro estudio de 2020 con un número grande de mujeres demostró dos carcinomas de intervalo en el grupo con tomosíntese y 1,5 en el grupo de mamografía. Vean que la detección de la tomosíntese fue mayor en el primer ronde, menor con dos carcinomas de intervalo. La mamografía fue 6,5 y un carcinoma de intervalo. O sea, no hubo diferencia de la tomosíntese de la mamografía y también no hubo diferencia histológica. Y cuando pensamos, una razón sería que la tomosíntese es una evolución de la mamografía, o sea, aumenta la detección de las lesiones bien de bajo grado, pero no logra aumentar la detección del tumor de alto grado relacionado al carcinoma de cito que fica más para otra zona y para ressonancia. Por otro lado, debemos lembrar que la tomosíntese mejora sin rastreo porque reduce problemas como reconvocación de biopsias desnecesadas. Y ya la ultrason, sí, tiene una reducción importante del número de carcinoma de intervalos. Observen este trabajo que hizo solo la mamografía para los pacientes con baja densidad y tuvo un carcinoma de intervalo a cada mil exámenes. Cuando el grupo de alta densidad hizo mamografía y hizo ultrasonografía y conseguieron retornar por número de carcinoma de intervalo como si fueran los pacientes de baja densidad. O sea, el ultrason reduce el carcinoma de intervalo en el grupo de mamadiense a tasas semelantes a las mamas liposubstuídas. Y la resonancia también reduce el carcinoma de intervalo. Observen que inicialmente solo con mamografía 50% de los tumores eran detectados de forma palpables como carcinoma de intervalo en los pacientes de alto riesgo. Y ahora con la introducción de la resonancia en el carcinoma de intervalo está de 0 a 2, 5%. Una reducción muy importante. Por tanto, finalizando la nuestra conversa. Primero, ¿quién es la paciente de riesgo de carcinoma de intervalo? Cuando hablamos de verdadero carcinoma de intervalo es la paciente joven, con mamas densas y de alto riesgo. Cuando hablamos de falso negativo son todas las pacientes, pero principalmente aquellas que tienen historias de reconvocatoria o de biopsia previa. ¿Cómo reducir la incidencia de carcinoma de intervalo? Y para verdadero carcinoma de intervalo no tiene muchas cosas que el radiólogo pueda hacer porque no depende de la habilidad del radiólogo. Es un tumor agresivo. Depende mucho más de una actitud de la mujer para detectar síntomas y de la reducción del intervalo del rastreo y la introducción de nuevas tecnologías como ultrasonografía para las mamas con padrón denso, resonancia magnética para pacientes de alto riesgo y modelos predictivos de riesgo, por ejemplo, baseados en inteligencia artificial que van cambiar, hacer un cambio muy grande en el rastreo. Ya falso negativo, sí, depende de la habilidad del radiólogo. Es muy importante tener un volumen adecuado, un conocimiento adecuado de la mamografía, introducción de dupla leitura, auditoría del resultado, programas de inteligencia artificial también van a mejorar mucho la nuestra performance y reducir el carcinoma de intervalo. Depende mucho de la calidad técnica del examen, posición de comprensión adecuada, exposición correcta, utilización del CAD, dispositivos con mantenimiento sistemático. Depende mucho de un ambiente adecuado de trabajo, negatoscópio, monitor adecuado, al mínimo mayor de 3 megas, un ambiente silencioso, un ambiente tranquilo. Es también muy importante la participación de programas de calidad y auditoría, porque cuando sabemos que tenemos programas de calidad, nosotros hacemos un trabajo más atención. En el futuro, ¿qué podemos tener? Observaremos que probablemente el rastreo del futuro será de esta forma. Los pacientes de riesgo, todas ellas, harán tomosíntesis. Esto es una cosa muy importante. Las pacientes de alto riesgo, el rastreamento principal será tomosíntesis y resonancia magnética. Con eso, detectaremos entre 7 tumores con tomosíntesis, más 20 tumores a cada mil exames por la resonancia, y tenemos un resultado muy bueno en este grupo. En el riesgo habitual, comenzaremos con la tomosíntesis somente por las mamas liposubstituídas A y B, detectando entre 7 a 10 tumores a cada mil exames. Para las mamas de ENSA, C e D, associa ultrassumino, y con eso detectaremos entre 5 tumores con la tomosíntesis, más 7 con ultrassumino, y llegaremos a un número adecuado. En los pacientes de riesgo moderados, tal vez se associe a la FESTRM, que es muy importante, y faremos una detección de un número adecuado en este grupo de pacientes que por en cuanto no tiene una atención merecida. Lembrando siempre que el objetivo del arrastreo contemporáneo no es simplemente aumentar el número de cáncer detectados, mas sim mejorar y garantir la detección precoce del cáncer de mama biologicamente importante. Muy obrigada. Bueno, muchísimas gracias doctora Linney, la verdad que una charla muy didáctica, muy didáctica, y se la entendió muy bien, para que se quede tranquila por tuñón. Gracias. Bueno, pasamos al doctor Javier Rodríguez Lucero, que va a presentar Carcinoma in situ, manejo multimodal. Javier, cuando quieras. Gracias Alejandra, gracias a la organización por participar, realmente un gusto de vuelta formar parte de algún evento de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba, hubo un poco de maldad en ponerme una charla entre dos del INEI, realmente es un reto a vencer, me siento algo así como arjona de telonero de Paul McCartney, pero vamos a hacer lo que se pueda para mantener la atención. Me toca hablar de carcinoma ductal in situ, un tema muy interesante, de permanente práctica en todos los medios en los que estamos todos. Vamos a empezar denominándolo, es una entidad compleja, algunos hablan de carcinoma interductal, otros prefieren hablar de neoplasia, interpeterial ductal, y otros de carcinoma ductal o invasor. Hay muchas definiciones, esta me parece que es una bastante práctica, que dice que engloba un grupo de lesiones heterogéneas, con diferentes formas de presentación clínica, con distintos patrón histológico, con distintos biomarcadores, con distintas alteraciones genéticas y potencial biológico. Teniendo en común la presencia de células neoplásicas epiteriales, que van a estar siempre confinadas al sistema ductal o brillar, y algo muy importante, respetando, no invadiendo, más allá de la membrana basal. En la práctica, hay un aumento progresivo en el reconocimiento de este tipo de lesiones, un aumento progresivo, que además supera el aumento progresivo de lesiones invasoras, representando aproximadamente del 20 al 25% de los casos diagnosticados en sistemas de screening. Esta estadística vieja compara el año 81 con el 2001, pero con un aumento en más de 10 veces, de 2.4 a 28 casi, cada 100.000 pacientes, y fundamentalmente con mayor incidencia de formas asintomáticas, esto probablemente tenga que ver con el diagnóstico precoz y en la mejora tecnológica de los métodos diagnósticos. La evolución natural, un poco teórica, es de células normales, pasando por una hiperplasia ductal usual, por una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma ductal in situ, en algún momento con fenómenos de micripación, hasta que se puede convertir en una lesión invasora. Histológicamente la vamos a ver descriptas con algunas variables que van a aparecer en cada informe histológico, como el tipo histológico, que puede ser sólido, cribiforme, micropapilar o papilar, la presencia o no de fenómenos de necrosis comedoniana y el grado nuclear que puede ser bajo, intermedio o alto. Este es un artículo interesante del año 2009, más que un estudio científico, es una encuesta realizada entre profesionales que giran en el entorno de la patología mamaria en Inglaterra, y se acerca de la percepción, cómo perciben esos profesionales al carcinoma ductal in situ. Y vemos una variabilidad que realmente asusta un poco, y uno dice, ¿cómo no puede haber consenso en una patología tan importante en un país del primer mundo? Los términos usados varían mucho, algunos dicen que es una forma de cáncer, otros que es una lesión no invasiva o in situ, algunos hablan de lesión pre-marigna, pre-invasora, células con cambios tumorales, una normalidad celular, lesión o condición pre-cancerosa, etcétera, etcétera. Y algo importante también es cómo ven las distintas subespecialidades si representa o no un cáncer. Y realmente hay bastante variabilidad, menos en los oncólogos, que definitivamente y en forma contundente no lo consideran un cáncer. Obviamente desde el punto de vista de la definición en sí, no sería un cáncer, pero obviamente existe mucha confusión acerca de su manejo y su denominación. Por otro lado, si bien se lo banaliza de cierta manera, este es un artículo importante donde correlaciona la incidencia de carcinoma ductal in situ con mortalidad por cáncer de mama y en este grupo canadiense notaron que existe un aumento en tres, o sea, las pacientes con antecedente de carcinoma in situ de mama van a tener una mortalidad por cáncer de mama tres veces mayor que las que no lo tuvieron, o sea, es un aumento no despreciable y si el diagnóstico fue por debajo de los 40 años, el número va a ser por 7, o sea, un aumento muy importante. Y obviamente la mortalidad va a depender mucho si el tratamiento fue solamente quirúrgico o si fue quirúrgico más radioterapia. Entonces, algunas preguntas que nos pueden surgir. ¿Existen realmente más casos reales o hay más detección? ¿Este aumento es espontáneo o se asocia a un mayor uso de la mamografía? ¿Es una entidad no invasora? ¿Es una entidad precursora? ¿Es una entidad preinvasora? ¿En qué porcentaje puede crecer hacia una forma invasora? ¿Qué subtipos hay? Si todos merecen el mismo tratamiento y si todos merecen el mismo enfoque y algoritmo diagnóstico. Esto es un trabajo del Anderson reciente que me pareció muy gráfico. A lo mejor para los patólogos es medio básico, pero para los radiólogos creo que nos ayuda mucho a entender un poco el porqué de las imágenes. Acá lo que hace es comparar el comportamiento imaginológico de lesiones tipo no masa del in situ y del lobular, del carcinoma lobular invasor, que si bien son entidades totalmente distintas, pero tienen una dificultad desde el punto de vista imaginológico para reconocerlo. En el ejemplo A es una unidad ductolobular con células epiteliales totalmente normal. En el ejemplo B es un carcinoma lobular invasor donde existen células tumorales epiteliales que invaden el estroma adyacente invadiendo la membrana basal y muchas veces formando líneas o hileras sin reacción peritumoral y por ende con menor repercusión imaginológica. El ejemplo C sería lo que más nos interesa en esta charla, es una lesión in situ con un crecimiento endoluminal dentro de la unidad ductolobular pero sin comprometer la membrana basal siempre confinada a la unidad ductolobular sin invasión. Mientras que el ejemplo D es un carcinoma ductal invasor donde las células tumorales van más allá de los límites de la membrana basal invadiendo el estroma y generando una reacción por parte del huésped desmoplásica y va a ser esa responsable de gran cambio imaginológico y va a ser lo que nos va a permitir en gran parte de los casos reconocerla con más facilidad que el lobulillar o el carcinoma in situ. Vamos a hablar de los cuatro principales capítulos siguiendo el carcinoma in situ. Mamografía, ecografía, resonancia e intervencionismo. En lo que respecta a la mamografía obviamente es el examen de primera línea el más difundido e importante fundamentalmente en las formas calcificadas. El carcinoma in situ suele presentarse como calcificaciones en alrededor del 50 al 75%. Como imágenes nodulares es baja la incidencia un 10% más o menos como distorsiones arquitecturales entre un 7 y un 13%. Tenemos que tener en cuenta un detalle que la mamografía va a reconocer fundamentalmente calcificaciones espículas distorsiones y todos estos son fenómenos regresivos que involucran hipoxia necrosis tumoral fibrosis y por ende van a estar asociadas a lesiones de lento crecimiento y probablemente de menor grado nuclear y acá surge por primera vez la duda o pregunta si la mamografía favorece o no el sobrediagnóstico. Algunos ejemplos un grupo cálcico circunscripto de calcificaciones puntiformes y amorfas en un muy pequeño sector de la mama resultó un calcinoma intrauctal de alto grado con patrón sólido tenía necrosis comedoniana y calcificaciones endoluminales en la biopsia con vacío. Otro ejemplo de calcinoma intrauctal en este caso de grado intermedio de una paciente portadora de una mutación BRCA2 ya tenía una biopsia percutánea previa y este reguero de calcificaciones puntiformes y amorfas que además de las características que llaman la atención la variabilidad en cuanto a morfoloxita mano y las calcificaciones tenemos que tener en cuenta la consistencia de dos patrones de distribución que nos tiene que llamar la atención independientemente de la mutación obviamente que eso va a sumar y siempre un patrón que en cierta manera podemos decir lineal y en cierta manera segmentario con un vértice hacia el complejo presión areola una base posterior siguiendo un poco lo que es la descripción de la segmentación lobar de la mama de Tibor Todd es muy importante y es muy gráfico el caso para seguir y entender un poco la anatomía y la fisiopatología de este tipo de lesiones otro ejemplo en este caso calcificaciones de alta sospecha un calcinoma interductal micropapilar y cribiforme de grado intermedio y alto con necrosis comedoniana y no comedoniana y obviamente presencia de calcificaciones en la diopsia percutánea en otros casos podemos tener lesiones in situ sin presencia de calcificaciones una mama que podemos considerar que no es extremadamente densa obviamente la paciente consultaba por un cordón palpable en el radio de la 9 de la mama izquierda algo más evidente por una asimetría en el plano interno sector medio y anterior de la mama izquierda en el cráneo de caudal la verdad que la incidencia MLO pasa más desapercibido y que al examen ecográfico tenía una forma de presentación no habitual que eran múltiples imágenes noulares pequeñas de límites mal definidos que en la biopsia reveló un carcinoma interductal de grado intermedio con necrosis no comedoniana ya vamos a hablar de ecografía y carcinoma in situ pero adelanto que normalmente es una forma de presentación no habitual y la ecografía tiene un rol secundario en el manejo del carcinoma in situ otra forma también poco frecuente nodular en este caso mamográfico en general este tipo de lesiones con apariencia benigna o no apariencia benigna es raro que una imagen no calcificada dé sospecha de lesión in situ mamográfica o ecográficamente ejemplos de calcificaciones que resultaron ser lesiones de bajo grado acá surge nuevamente la pregunta si estamos sobre diagnosticando o no siempre digo que la palabra del sobre diagnóstico y sobre tratamiento me parecen injustas desde el punto de vista estadístico y epidemiológico porque creo que son lesiones estoy por hoy que las ventajas o limitaciones depende de cómo lo veamos que tienen las imágenes merecen ser estudiadas y merecen ser analizadas desde el punto de vista anatomopatológico y realmente me parece exagerado hablar de sobre diagnóstico y sobre tratamiento por otro lado también podemos decir que la mamografía puede tener un subdiagnóstico como en este caso una mama heterogéneamente denso pero totalmente negativa esta mamografía en una paciente con telorragia donde la resonancia muestra claramente un patrón de realce no nobular altamente sospechoso y compatible de una lesión in situ de alto grado que fue comprobada por la anatomía patológica fíjense que estamos frente a una mamografía Virrat 2 y una resonancia Virrat 5 misma paciente misma semana ¿qué pasa con la tecnología? ¿qué impacto tiene la tecnología en la detección de carcinoma in situ? este es un artículo viejo uno de los primeros que salió acerca de la mamografía digital directa después del de Pizano que el de Pizano decía que a los fines prácticos era tan eficaz como la convencional pero acá ya con mamografía digital directa Bigelan decía que la detección de carcinoma in situ comparando mamografía convencional con mamografía directa del campo completo prácticamente la detección se duplicaba o sea que tenemos un impacto con la mamografía digital directa por obviamente mayor capacidad de percibir imágenes cálcicas pequeñas tenues incipientes este es otro artículo pero mucho más nuevo donde habla del carcinoma in situ comparando mamografía digital pero en este caso con tomosíntesis y acá obviamente la tomosíntesis no tiene tanto impacto si puede llegar a colaborar en detectar un componente invasor asociado a imágenes cálcicas a disminuir el número de falsos positivos por rellamadas pero no necesariamente a una mayor detección de lesiones in situ si lo hace la mamografía digital directa ¿Qué pasa con la ecografía? Hablando de ecografía y carcinoma in situ tenemos que decir que tiene un rol secundario es muy raro que biopsiemos una lesión ecográfica con sospecha previa de lesión in situ normalmente vamos a esperar otro tipo de lesión o una lesión invasora y suelen ser sorpresas se pueden presentar como imágenes nodulares que pueden tener un aspecto benigno o maligno pero sería realmente insólito que sospechemos una lesión in situ o como quistes complejos o como lesiones intraductales elevadas las apariencias son muy variables nódulos quistes complejos lesión intraductal en algunos casos como distorsión arquitectural que es un término que en general ecográficamente lo usamos poco si puede servir la ecografía como acceso a biopsia cuando mamográficamente las calcificaciones no lo son vía mamográfica por un espesor mamario insuficiente por presencia de implantes o por localización profunda muchas veces podemos hacer un ultrasonido dirigido y hacer una biopsia guiada por ecografía como segundo método siempre va a ser la mamografía de la primera elección como dije antes son anatomía patológica que normalmente no la sospechamos y también cumple un rol central en el second look post RM positivo alguna imagen en resonancia no concluyente de realce no nodular o realce segmentario o de tipo lineal que lo vayamos a buscar en forma dirigida con un second look vemos una imagen nodular de márgenes mal definidos anguladas muy pequeños 6 milímetros pero de alta sospecha una biopsia que uno esperaba tener un carcinoma probablemente invasor es más en este tipo de lesión cuando recibimos la biopsia de un carcinoma in situ probablemente estemos sospechando una subestimación ya vamos a hablar de eso y esperamos que en la cirugía nos informe un componente invasor bueno en este caso la cirugía también confirmó que se trataba solamente de una lesión in situ y sin componente invasor como hicimos antes muchas veces usamos la ecografía para buscar calcificaciones si no pueden ser biopsiadas mediante mamografía hay SOF de algunos ecógrafos como el Micropure que lo que hacen es resaltar a las calcificaciones a través de algunos algoritmos técnicos la hacen más evidentes y mucho más fáciles de identificar y lo podemos usar como guía de biopsias si mamográficamente no podemos hacerlo dijimos que como second look una imagen de regalcia no nublar de tipo lineal se va a buscar por ecografía acá se encuentra el componente intraductal un second look positivo y tranquilamente puede ser biopsiable por guía ecográfica una lesión que fue detectada en forma incidental por resonancia este es un artículo que salió el año pasado y realmente yo cuando lo vi dije que bueno porque es como que nos ayuda un montón para clasificar un montón de lesiones que antes no sabíamos como clasificarlas por ecografía son esas lesiones ecográficas tipo no más o sea la lesión tipo no más era normalmente usada a la denominación esa en el léxico por resonancia este grupo lo propone usar también en ultrasonido y no me extrañaría que en la próxima edición del Virret aparezca ¿no es cierto? y obviamente como causa de este tipo lesión no más en ecografía existen un montón de entidades benignas y malignas pero las causas más comunes de lesión no más por ecografía son el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobular invasor volvemos al artículo inicial y a la fisiopatología de cómo veíamos la lesión y tienen en común eso la dificultad que nos plantea imaginológicamente para detectar estas dos condiciones que no tienen mucho en común salvo la dificultad técnica de reconocerlas imaginológicamente muchas veces ¿qué pasa con la resonancia magnética? bueno si hay que hablar de resonancia magnética y de lesiones in situ obviamente es mandatorio mencionar el artículo este que ya tiene muchos años desde el 2007 de Kuhl donde por primera vez deja sentado claramente la importancia y el rol que tiene la resonancia en el manejo del carcinoma in situ yo todavía no puedo creer que haya gente que niegue la utilidad de la resonancia de las lesiones in situ me parece que ya se cae en el negacionismo o sea no es polémica pero me suena más a terraplanismo que a una convicción porque realmente hay evidencia científica hay medicina basada en la evidencia que habla de la contundencia y la utilidad de la resonancia en carcinoma in situ si comparamos la sensibilidad de ambos métodos vemos claramente como la resonancia con 92% supera la mamografía con un 56% y otro dato no menor tanto más importante es que la sensibilidad en rosa con respecto a la mamografía en azul va aumentando la sensibilidad para lesiones de alto grado mientras que la mamografía tiene mayor utilidad para lesiones in situ de bajo grado nuclear o sea que acá sí podemos decir que con resonancia vamos a saber reconocer lesiones de carcinoma ductal in situ relevantes desde el punto de vista clínico biológico y pronóstico por ser con más factibilidad lesiones de alto grado hay muchísimos trabajos que lo han hecho por eso hablo de negacionismo cuando se niega esto este es un artículo del 2009 donde un metanálisis sobre 30 estudios daba un promedio de sensibilidad del 85% o sea altísimo las formas de presentación la más común es el realce no masa fundamentalmente de forma segmentaria o lineal también en algunos casos como realce masa y mucho menos frecuentemente como foco hay artículos que revisan las formas de presentación del carcinoma in situ y resonancia esta es una revisión muy muy buena donde compara el grado nuclear con las distintas formas de presentación siempre la forma más común es el realce de tipo no masa fundamentalmente con distribución segmentaria y bueno las formas parcheadas heterogéneas en adoquines o sea ya fueron descriptas más de una vez y últimamente en la última edición del VIVRAT la introducción del realce en almillo agrupado como una forma muy sugestiva de lesión in situ de alto grado vemos algunos ejemplos una paciente operada de un carcinoma in situ en un examen de control resonancia un año previo negativo se observa un sector de realce no nodular mal definido en la mama izquierda C con luz positivo biopsia a este sector que podríamos definir como una lesión no masa ecográfica que resultó ser otra lesión in situ en esta paciente otro caso una mama compleja muy densa con una mamografía que no hice nada y una palpación positiva sobre el cuadrante super externo de mama izquierda y un examen de ecografía negativo esta es la resonancia de esta paciente cuando se niega la utilidad de la resonancia en el carcinoma in situ uno se acuerda muchas veces de estos casos que realmente cuando uno por ahí hace volumen tiene varios casos al año como estos y realmente los biopsia a ciegas por ecografía haciendo una excursión amplia de la aguja entre toma y toma y normalmente llega a un diagnóstico siempre muy certero fíjense la extensión fíjense el grado del compromiso y la intimidad que tiene con el complejo de sonareola fíjense el vaso centinela como está aumentada la vascularización de la mama fundamentalmente a expensas del territorio mamario interno todo clarísimo volvamos a la mama fíjense en este caso la información que brinda la mamografía y la información que brinda en este caso la resonancia perdón un ejemplo de enfermedad de Paget un realce no nodular de tipo lineal retroareolar izquierdo C con look ecográfico también una imagen tipo no masa distribución lineal biopsia positiva obviamente que en el Paget la resonancia no es diagnóstica es un diagnóstico clínico histológico si es importante desde el punto de vista de hacer un diagnóstico de extensión y un mapeo pre quirúrgico para programar en forma más fehaciente y efectiva la cirugía los casos de carcinoma ductal in situ extenso los casos de resonancia pre quirúrgica donde muchas veces la paciente consulta por una imagen de realce nobular ya biopsiada pero uno encuentra asociado un componente ductal in situ extenso no reconocido mamográficamente ni ecográficamente normalmente se presenta como áreas de captación lineal con múltiples lesiones satélites formación de puentes o anillos agrupados y normalmente son lesiones de alto grado en flecha roja mostramos las lesiones invasoras en el óvalo amarillo las lesiones in situ obviamente nosotros no estamos desde el punto de vista imaginológico para diferenciar componente invasor y componente in situ pero si con mucha factibilidad en muchos casos podemos sospecharlo y diferenciar el componente invasor del in situ este es un artículo japonés antiguo donde por primera vez se habla del realce en anillo y el alto valor predictivo positivo de carcinoma in situ sobre todo en pacientes con telorragia este patrón de múltiples anillos tipo panal con realce es característico de carcinomas in situ alto grado esto apareció en la quinta edición del Virrat después algunos artículos que hablan de la posibilidad de la resonancia estos son también casos de realce en anillos agrupados para diferenciar algunos componentes micro invasores o invasores por algunas características de la lesión si hablamos de intervencionismo para ir terminando siempre muestro este ejemplo cuando leo de intervencionismo perdón si los tengo aburridos pero me parece que es muy didáctico y que muchas veces ayuda a diferenciar lo que es el falso negativo de la subestimación esto con fines puros y exclusivamente didácticos es un grupo cálcico altamente sospechosa por una lesión in situ pero podríamos decir que dentro de este sector mamario pueden existir distintas lesiones histológicas que van desde tejido normal hasta una atipia epiterial plana una hiperpasa ultra atípica un componente in situ o un componente invasor que obviamente si se asocia a esta lesión in situ va a ser el que le da el nombre y el apellido y la denominación a la lesión por ser la lesión de mayor jerarquía dependiendo la biopsia que hagamos si no tomamos ningún tipo de lesión y tomamos solamente parenquima normal estaríamos frente a un falso negativo pero si el diagnóstico por biopsia percutánea informa un carcinoma in situ y la biopsia ulterior quirúrgica un carcinoma invasor estaríamos frente a un caso de subestimación o sea esa discrepancia entre la biopsia percutánea y la biopsia quirúrgica no es un error no es un fracaso del método sino que diría que es una limitación del método y hay que saber que forma parte del juego y hay que saber también sospecharle cuáles son los factores que pueden hacer que exista esta subestimación y claramente manejarlos comunicarlos y tenerlos en cuenta por ejemplo a la hora de planificar la cirugía para ver si esa paciente merece o no un cambio de centineta este es uno de los artículos más importantes un metaanálisis para evaluar la subestimación revisaron 52 trabajos con 7350 lesiones in situ y una incidencia de subestimación que rondaba el 26% ¿cuáles son las variables que con mayor frecuencia se asocian a subestimación? obviamente la aguja que usamos a mayor grosor de aguja menos posibilidad de subestimación o sea va a ser menor si usamos sistema de vacío y aguja 8, 9 o 11 gosh que si usamos un sistema de corte y 14 gosh también el grado nuclear a mayor grado nuclear mayor posibilidad de subestimación también el tamaño de la lesión a mayor tamaño de la lesión obviamente es una cuestión estadística menos representativo va a ser la muestra si la lesión afecta 40 milímetros de la mama obviamente la biopsia percutánea va a solamente reclutar células de un sector circunscripto mientras que si la lesión es un grupo cálcico circunscripto a escasos milímetros y se hace una decisión completa del grupo cálcico la posibilidad de subestimación va a ser mucho menor también la categoría con la que fue manejada esa lesión si se trata de nódulos va a ser más posibilidad de subestimación que calcificaciones como vimos es rara la asociación nódulo carcinoma in situ si la lesión es palpable también es raro que una lesión in situ sea palpable y si la guía fue por ultrason también es más factible que subestimemos que si fue por mamografía y acá no cuenta la guía imaginológica en sí sino cuenta que normalmente los procedimientos por ultrasonido son guiados con aguja de corte mientras que por mamografía suelen ser por sistema de vacío y mayor calibre de aguja o sea que en realidad la lectura debe hacerse combinada con el calibre y no solamente con el método usado para terminar la mamografía obviamente es el método inicial el más difundido y el más importante tener en cuenta que puede ser que detecte lesiones con mayor frecuencia de bajo grado la resonancia tiene mayor sensibilidad que la mamografía eso está claramente demostrado y mayor capacidad de detectar lesiones de alto grado puede detectar lesiones en estadios precoces no reconocidas todavía en mamografía y también va a tener superioridad para evaluar la real extensión del tamaño tumoral con un mayor correlato con el tamaño histológico que es en última instancia el que vale también podría reducir el sobre diagnóstico de lesiones de bajo grado y en algunos casos sugerir cierta diferenciación entre el componente invasor o componente in situ el ultrasonido juega un rol secundario en el carcinoma in situ en algunos casos como guía para biopsia si la mamografía no puede ser utilizada y también como second look para algún hallazgo por resonancia recordar los conceptos de subestimación y falsos negativos en intervencionismo como ya repasamos y obviamente uno por ahí se siente que exagera con estas dos palabras pero creo que siempre vale la pena recordarlo esto se tiene que manejar en un entorno multidisciplinario multimodal bueno creo que la sociedad de patología mamaria de Córdoba es un buen ejemplo de eso donde conviven las distintas especialidades sin intrusismo cada especialidad dedicándose a lo que tiene que hacer y a lo que está habilitado para hacerlo lo cual me parece que es lo más sano y lo más correcto para nuestro medio aprovecho para invitarlos a todos a partir del lunes 5 de abril vamos a hacer un curso virtual con CIVIM y Access con charlas muy interesantes con invitados también que creo que va a ser muy importante empezamos el lunes 5 de abril la inscripción la pueden hacer en la página de CIVIM y están todos invitados nada más y muchas gracias por mi parte excelente presentación con Javier como siempre claro en los conceptos y comparto yo con Javier mucho de su fanatismo con la resonancia en el carcinoma in situ así que bueno muchas gracias por la presentación ahora Ale vos presentas a Linney en la charla que sigue si si continúa la doctora Linney Urban con el tema de carcinoma inflamatorio Linney cuando quieras Perfeito primero debo decir que la clase de Javier fue excelente parabéns congratulations Javier realmente muy muy bueno Perfeito ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante carcinoma inflamatorio ¿por qué? porque cuando tenemos una paciente con un diagnóstico de carcinoma inflamatorio estamos diente de un problema grande ¿por qué? porque el carcinoma inflamatorio es la forma más agresiva de presentación del cáncer de mama él representa sólo un porcento de los tumores no obstante representa siete porcento de los óbitos por cáncer de mama y lo peor es que apesar del tratamiento trimodal quimio más de la radioterapia sobrevida en cinco años en cerca de 50% portanto ¿qué es realmente un carcinoma inflamatorio? ¿cuáles son los criterios diagnósticos? ¿cuál es el papel del radiólogo? ¿cuál es el diagnóstico diferencial por imagen nesses métodos que nos vamos hablar ahora? ¿y lo que es un carcinoma inflamatorio? por definición es una entidad clínico patológica caracterizada por edema eritema y piel de naranja que abarca más de un terzo de la mama con evolución menor que seis meses esa es la definición de carcinoma inflamatorio pero nosotros tenemos algunos desafíos diagnósticos primero no existe criterio histológico molecular o genético que define el carcinoma inflamatorio y en la ausencia de estos criterios el diagnóstico depende completamente de criterios clínicos y a este pienso que sea el punto más difícil vamos ver y él es muy bien descrito en la clasificación TNM o sea cuál es la clasificación la clasificación fue creada en 1958 actualmente está en la octava edición y es la clasificación más utilizada en la clasificación en la estadificación de los tumores con el objetivo de ver los pacientes de acuerdo con el prognóstico baseado no T no N de linfonodulos y M de metástasis y en la última edición ya también con los aspectos de biología molecular bien cuando hablamos del T vamos hablar entonces del TX tumor primario no puede ser avaliado T0 no hay evidencia del tumor primario TX que es el carcinoma en situ T1 T1 microscópico que es el tumor abajo de 1 centímetro T1 A que es el tumor de menos de 1 hasta 5 milímetros T1 B hasta 10 milímetros que son los tumores que debemos diagnosticar en rastreamento hasta 10 milímetros para una detección precoce T1 C entre 10 a 20 milímetros T2 entre 20 a 50 milímetros T3 acima de 50 milímetros o 5 centímetros entonces vamos para el T4 que va a tener extensión para la pareja torácica T4A ulcera direta T4B T4C ambos cuando está ulcerando la pele y la parede y por último el carcinoma inflamatorio y lo que significa cuando tenemos carcinoma inflamatorio que la paciente es directamente estadiada como estadio 3B o o o o paciente con tumor avanzado em resumen como realizamos el diagnóstico de carcinoma inflamatorio entonces primero si yo tengo una paciente con edema y de la piel de naranja de inicio a menos de 6 meses que puede ser en la fase inicial o una fase más tardía yo tengo una paciente con suspeita clínica de carcinoma inflamatorio próximo paso hacer una avaliación por imagen en esta avaliación por imagen yo puedo ver solamente la alteración de la piel solamente la alteración del paréntesis sin nada en la piel porque no estoy viendo el espessamiento no estoy viendo el exame el espessamiento yo puedo tener lesión de la piel y del paréntesis o no puedo no ver ninguna lesión visible en la imagen y mismo en todas estas alternativas yo continuo con suspeita de carcinoma inflamatorio el próximo paso de esta paciente es biópsia de lesión primaria si tiver una y da piel y en el diagnóstico histológico yo puedo ver solamente embolia tumoral de linfáticos cutáneos yo puedo ver diagnóstico de un carcinoma invasor primario sem embolia de linfáticos cutáneos y yo puedo ver diagnóstico tanto do carcinoma quanto da embolia nos tres casos yo tengo una confirmação de carcinoma inflamatorio por por que porque para eu ter um diagnóstico de carcinoma inflamatório eu tenho que ter um diagnóstico de carcinoma invasivo que pode ser de qualquer tipo histológico molecular no parênquima ou na pele mas um eritema e edema da pele clinicamente porque é um diagnóstico clínico patológico só preciso desse achado clínico mais um diagnóstico de um tumor na mama se eu tenho um diagnóstico de carcinoma invasor na mama e vejo no meu exame de ressonância por exemplo um espessamento de pele mas eu não tenho tradução clínica de edema e eritema não é um carcinoma inflamatório porque este não é um diagnóstico radiológico ou se eu tenho um diagnóstico de carcinoma invasivo de qualquer tipo histológico e eu vejo num pedacinho de pele que eu vi na minha biópsia e eu vejo uma embolia linfática mas eu não tenho um diagnóstico de carcinoma inflamatório porque não é um diagnóstico histológico eu só tenho quando eu tenho um diagnóstico em qualquer parte da mama e uma alteração clínica da pele porque é um diagnóstico clínico patológico e segundo a última edição do TNN a presença de embolia nos vasos linfáticos sem a presença de câmbio de pele não deve ser classificado como carcinoma inflamatório e deve ser definido pelo tamanho tumoral tumores localmente avançados com invasão direta de la pele ou ser a som mas sem câmbio de la pele também não devem ser classificados como carcinoma inflamatório portanto carcinoma inflamatório é um cambio de la pele rapidamente progressivo uma paciente que tem câncer de pele mas que cosa significa um diagnóstico de carcinoma inflamatório isto logicamente significa a presença de embolos tumorais nos vasos linfáticos de la pele que podem ser vistos ou estar presentes ou no na biópsia de la pele dependendo porque nós pegamos uma parte muy pequeña de la amostra cutánea en la biópsia então pode ou não mas histologicamente significa isso é a presença de embolos tumorais e a importância é porque denota a agressividade tumoral e deve ser classificado automaticamente como estadio 3B este era um critério muito útil no momento em que não existiam outros critérios existe uma explicação pela agressividade do carcinoma inflamatório o que nós vemos é que o carcinoma inflamatório é um tumor altamente agressivo e com prognóstico reservado e que tem um perfil histológico muito agressivo muito mais tumores de alto grado pouco diferenciado um perfil molecular agressivo muito mais herpositivo e triplo negativo quase 50% e um perfil genético muito agressivo muitas alterações genéticas que causam maior riesgo de invasão e metástase um alto nível de fatores de crescimento vascular endotelial sobre expressão de alterações que contribuem para a formação de embolias tumorais e aumento de metástase e também maior percentual de mutação que aumenta o risco para tumores avançados mas o problema não é que o carcinoma inflamatório tem esse perfil o problema é que este perfil histológico agressivo perfil molecular e genético agressivo é que causa um carcinoma inflamatório que é um câncer com maior tendência à metástase e consequentemente pior sobrevida e qual é o melhor tratamento nessa atualidade para o carcinoma inflamatório e aqui nós temos uma evolução do tratamento primeiro o tratamento era somente com mastectomia e radioterapia mas a sobrevida em 5 anos era de 4% quando tínhamos o diagnóstico de carcinoma inflamatório a seguir foi colocado mastectomia radioterapia e quimioterapia e a sobrevida chegou a quase 50% em 5 anos então foi tentado vamos fazer uma cirurgia mais conservadora só o quadrante radioterapia e quimioterapia e com isso tiveram quase 70% de recaída local verso 15% quando era tratada com mastectomia então não era um bom tratamento portanto o tratamento atual é mastectomia mais reconstrução pero não imediata a reconstrução porque atrás é a radioterapia então a preferência é a reconstrução tardia e também não com silicone para não ter problema com a radioterapia mas a reconstrução autógena com o laudo que é a melhor opção portanto o tratamento atual é que tenha a adjuvante seguida por mastectomia sem preservação de pele radioterapia e reconstrução tardia com retalho e neste contexto qual é o papel da imagem em paciente com carcinoma inflamatório é duas coisas importantes primeiro identificar o tumor primário e definir qual é o perfil histológico molecular fazer a biópsia para definir qual é a quimioterapia e monitorar a resposta e identificar a presença de metácea a distância para monitorar o tratamento e quanto ao tipo de biópsia percutânea sempre realizar de la lesão primária sempre que tiver uma lesão primária na mama em caso de lesão no parênquima e da lesão cutânea mas devemos saber que a biópsia da lesão cutânea será positiva ao máximo em 75% dos casos porque a amostra é muito pequena e neste contexto qual é o nosso papel do radiólogo neste contexto duas coisas conhecer a apresentação do carcinoma inflamatório e saber o diagnóstico diferencial das lesões que podem simular o carcinoma inflamatório vamos fazer então a apresentação nas distintas técnicas de imagem e aqui devemos saber que a apresentação na radiologia ao longo do tempo simplesmente é uma tradução da apresentação da patologia ao longo do tempo ou seja em la patologia o que que temos inicia com os primeiros emblos tumorais a la pele a seguir um edema discreto e eritema de la pele após temos a aparição de la pele de naranja e a seguir as lesões cutâneas e lesões parenquimatosas avançadas portanto em la radiologia a aparência mais típicas são aumento difuso de la mama quando tem uma lesão mais avançada espessamento de la pele obliteração de tecido subcutâneo glândulos linfáticos aumentados menos comum la forma mais avançada onde já tem múltiplos nódulos calcificação e distorção dentro do parênquima ou na fase mais inicial cien arrados esta é uma paciente de 54 anos que presenta eritema de mama direita hace 3 semanas sem melhora observem que aqui era um fibroadenoma com diagnóstico antigo mas na mama direita olha o espessamento cutâneo acentuado nela ultrassonografia observa esta é la piel de la mama direita comparando com la piel de la mama esquerda nela região de la papila olha o espessamento de la piel de la mama direita em comparação com la piel de la mama esquerda também temiva um parênquima discretamente hipoicoico com uma lesión non modular nela mama direita mas muy pequena e un linfonodo único com perda de hilo de 5mm portanto la biopsia foi feita foi feita em 3 pontos nessa paciente nela lesión de la mama nel linfonodo e na la piel nela mama veio um carcinoma intraductal com focos sugerentes de microinvasão nel linfonodo mostrando que sim tinha invasión era dentro do carcinoma moderadamente metastático em linfonódulo e na piel sem alteração histológica mas mesmo assim o diagnóstico é de carcinoma inflamatório com lesión parínquima e comprometimento axilar sem demonstração de la lesión cutánea já nella ressonancia magnética é muy útil para mostrar la lesión primaria que está originando los embolos linfáticos que é esta lesión primaria nela mamografia vista em até 68% 80% nutrasonino até 94% mas na ressonancia nós como são tumores muito agressivos é muy fácil de ver la lesión e vemos até 100% das vezes la apariencia más típica é engolzamento de la pele con focos de realce dentro de la pele obliteração e edema do tecido subcutáneo é captação lesión dentro del parínquima e gânglios linfáticos aumentados menos frequente também edema de toda musculatura peitoral porque tem um edema avançado este é um caso muito interessante de uma paciente de 72 anos assintomática largo riesgo porque tinha feito la resección de calcificação de la mama esquerda em 2011 somente com atipia e tinha uma hija com câncer de mama essa é a mamografia de 2018 la ressonancia de 2018 sin ningún arrado nada adeniente categoria B2 ela retorna sete meses depois referindo hiperemia nela mama direita observe lá já espessamento da pele edema do tecido subcutáneo muy importante comparem la mama izquierda con la mama derecha já não é nem na mama com latipia na altra mama mas o espessamento cutâneo muito acentuado em uma capa em um realce não modular de todo parínquima muito precoce mostrando que é uma lesão muito agressiva com curva tipo 3 ou seja biópsia de la lesión nodular carcinoma invasivo grau no declear 2 e linfonodo acometido com linfonodo metastático ou seja um diagnóstico de carcinoma inflamatório com lesión parínquima e comprometimento axilar sem demonstração de lesão cutânea já esta é um carcinoma numa fase intermediária é uma paciente de 68 anos a VIN veio porque tinha endurecimento de la mama direita ela tinha feito o tratamento de la mama esquerda hace 1 ano somente mas começou com o endurecimento dessa mama olha a obliteração o espessamento cutâneo realce nessa mama precoce ou seja um carcinoma inflamatório já no estádio intermediário e aqui por último uma paciente com o estádio mais avançado de carcinoma inflamatório ela refere 73 anos endurecimento de la mama direta observe que ela tinha uma história de resecção cirúrgica bilateral mas era benigno e uma hermana com câncer de mama mama esquerda nada e nela mama de direita um espessamento muito grande muito edema observe que tinha edema de la musculatura realce del músculo linfonódulo de toda a parede além de lesão do parínquima ou seja uma lesão uma lesão em toda la mama uma lesão bem avançada que está invadindo toda a mama um carcinoma avançado e por último devemos conhecer o diagnóstico diferencial de lesões que podem simular o carcinoma inflamatório quais são as principais lesões eritema por processo inflamatório invasão por carcinoma localmente avançado e radioterapia primeiro pensar como diferenciar uma pele com processo inflamatório ou uma mastite com sem abcesso de um carcinoma inflamatório edema eritema espessamento de la pele é lo mesmo nelas duas pacientes pero tenemos aumento de la temperatura febre dor local e muitas vezes abscesso por imagem muito semelhante e o abscesso pode muitas vezes ser confundido com neoplasia com necrose qual é o ponto diagnóstico se não haver melhora com tratamento clínico depois de uma ou duas semanas considerar a possibilidade de carcinoma inflamatório essa é uma paciente de 32 anos em avaliação por mastite há 21 dias com melhora com melhora parcial depois do tratamento com antibiótico o espessamento de la pele muito pequeno discreto mas presente com realce pós contraste observem que essa parte da pele apenas que realçava e era só uma mastite não tinha nenhum sinal outro de por exemplo carcinoma inflamatório e quanto o liritema de la pele devido infiltração por tumor de mama localmente avançado vai ter liritema uma lesão palpável porém a infiltração vai ser diretamente do tumor e a evolução é lenta menos de 6 meses este é o ponto diagnóstico e na apresentação por imagem tem uma lesão infiltrante que invade diretamente a pele qual é o ponto diagnóstico evolução lenta e tumor infiltrando a pele sem edema de toda a mama observem outro caso muito interessante de uma paciente de 34 anos que referia um obscurecimento recente de la pele somente isso e muito jovem 34 anos e sim tinha um acometimento cutâneo mas era uma invasão direta de la pele observem que tinha lesão em toda a mama mas não tinha edema do restante de la pele era só nessa região que tinha uma invasão e la parte que la paciente observava era com esse escurecimento de la pele então esta não é um carcinoma inflamatório é um tumor localmente avançado outras enfermidades que não são carcinoma inflamatório ela é que vai ter lesão complexo mas é uma lesão que começa na papila e tem as células características histologicamente é outro diagnóstico e também temos outros tumores de pele como essa paciente que tinha um carcinoma basocelular e fez uma ressonância magnética antes de la cirurgia e mostrava só no acometimento cutâneo nessuna outra lesão nenhuma outra lesão ou edema do restante de la pele e por último e mais difícil de fazer la diferenciación é edema e ritema de la pele pós-radioterapia la radioterapia por quê porque las duas pacientes tendrão edema e ritema de la pele la diferença que teremos la história de la radioterapia e outra cosa que los sintomas tienes que retroceder a largo del tempo e este é o ponto diferencial mas como apresentação por imagem é la mesma 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 espessamento obliteração e as alterações cirúrgicas esta é uma paciente e assim é muito fácil com alterações discretas pós-radioterapia ela refere tratamento de uma neoplasia na mama esquerda hace já seis anos um espessamento discreto de la pele nisso realce observe como la mama esquerda tiene la pele más espessada que la direita pela radioterapia pós-contraste também quando retorna um ano depois lo espessaloidema regride e lo espessamento também esta é a evolução normal de uma paciente com radioterapia o problema quando temos alterações mais importantes essa é uma paciente de 52 anos que vem fazer um controle assintomático depois de um tratamento com cirurgia radioterapia de um câncer há um ano observem o grande edema com realce de la pele também focos de realce mas nessuna lesión só edema obliteração e focos de realce com nessuna alteração clínica só lula vermelhidão de la radioterapia então essas são alterações acentuadas mas nessuna suspeita de carcinoma inflamatório mas é mais difícil mas mais difícil ainda é quando temos uma paciente como esta com 70 anos que refere um espessamento cutâneo progressivo depois de la cirurgia con la radioterapia que terminou há seis meses la pergunta é esta é um espessamento cutâneo por radiodermite ou é um carcinoma inflamatório pós tratamento conservador de um câncer de mama observem o acentuado espessamento cutâneo muito importante de toda la mama de la musculatura com realce de la piele então não é o realce de la piele não é não é um achado que sugere carcinoma inflamatório pode aparecer em muitas coisas será que é uma radiodermite porque tem um escurecimento progressivo ou é um carcinoma inflamatório como não tiene mas essa paciente não tem mais nada nenhum sinal clínico foi pensado em uma categoria 3 controle precoce considerando la radiodermite e ela retorna seis meses depois edema reduz edema dela piele também realce cutâneo também reduz ou seja só uma paciente com radiotermite pós radioterápica não era carcinoma inflamatório este último caso é muito interessante uma curiosidade que é uma paciente já com tratamento de neoplasia de mama esquerda e com antecedentes familiares uma tia paterna também então uma adenomastectomia remodelamento contralateral e tinha um espessamento solo dessa parte dela mama bem importante dela esquerda que tinha feito que não fez radioterapia e nem da direita observem como realzava só esta parte dela mama esta outra parte dela mama não muito diferente nela incidência de reconstrução mip era um realce muito muito diferente mas quando víamos o coronal era parecia muito lembrava el bikini pós alguma coisa pós sol nela plaja e realmente era uma queimadura solar e uma paciente que tinha ido a la plaja para finalizar vamos falar qual é o fluxo de investigação para suspeita de carcinoma inflamatório finalizando se eu tenho uma história clínica eu tenho que saber primeiro quando eu pego uma paciente com suspeita de carcinoma inflamatório qual é a história clínica duração dos sintomas tem suspeita de infecção radioterápica qual é a extensão da lesão tem lesão palpável também e vamos pela avaliação pela imagem se tem suspeita de carcinoma inflamatório pode ser negativo ou suspeita de processo inflamatório se tem suspeita de carcinoma inflamatório biópsia de la área suspeita se for positivo estadiamento e tratamento se for negativo la ressonância pode ajudar e se der suspeita faz biópsia se der negativo ou suspeita de abscesso trata como um processo absin tratamento para possível mastite segue por duas semanas melhorou tranquilo mastite não melhorou persistência de sintomas retorna para avaliação porque realmente tem que fazer biópsia porque é suspeita para carcinoma inflamatório En conclusión carcinoma inflamatório es una entidad clínica patológica con prognóstico reservado que debe ser considerado cuando tiene eritema y edema de evolución rápida el nuestro papel es excluir causas benignas de especiamento y edema así como contribuir a la correcta estratificación y planificación terapéutica la mamografía siempre es el primer exame para la avaliação el ultrassión es útil para guiar biópsia la resonancia debe ser reservada para casos en que la mamografía y ultrassión no detectaron la lesión pero es imperativo conocer la patogencia del carcinoma inflamatório para tenermos más terapias específicas y realmente mejorarmos o prognóstico de este grupo de pacientes muchas gracias a todos bueno excelente presentación doctor elinei la verdad que el cáncer inflamatorio siempre es una situación que nos pone frente a un gran estrés diagnóstico sobre todo en las pacientes jóvenes que uno nunca sabe realmente qué hacer y bueno tenemos una serie de preguntas vamos a empezar con la primera charla y vamos a empezar con la primera pregunta de la conferencia sobre carcinoma del intervalo una de las preguntas del público la doctora Barujel pregunta si hay algún consenso para hacer el seguimiento imaginológico de las pacientes que han sido tratadas por un cáncer del intervalo es decir si las pacientes con cáncer del intervalo tienen algún seguimiento específico o entran dentro de la rutina de cualquier paciente con cáncer de mama tratado infelizmente no tienen una rutina diferente para estos pacientes pero en el rastreo en el guidelines actualmente tenemos rastreamento diferente para dos subgrupos que incluyen estos pacientes que tienen mayor riesgo de cáncer de intervalo que son pacientes con mamas densas y pacientes jóvenes que tuvieron tumor antes de los 50 años en estos dos grupos muchas sociedades ya consideran la mamografía y la resonancia por el seguimiento por los otros pacientes solamente la mamografía y tal vez la ultrasonografía entonces esto que tenemos actualmente pero el rastreo personalizado es muy importante y pienso que cada vez más debemos hacer esto bien y una segunda pregunta es si ya existe si tienes conocimiento sobre el aporte de la inteligencia artificial en cuanto al cáncer del intervalo es decir hay alguna evidencia científica que nos ayude a pensar que la inteligencia artificial nos va a disminuir los cánceres del intervalo nos va a ayudar con la detección en mamografía por ejemplo con certeza que van se beneficiar de otros métodos como tracción resonancia entonces si este grupo tiene mayor riesgo de carcinoma de intervalo y debe hacer también rastreo con otros métodos como tracción o resonancia entonces la inteligencia hará un cambio muy grande en el rastreo bien Ale seguimos con Javier yo tengo preguntas para el doctor Javier Rodríguez Lucero no sé si está en el microfono abierto Javier debido a la alta prevalencia de los conductos con contenido sobre todo en la región retroareolar en la ecografía mamaria vos como seleccionas a las pacientes que van a ir a pulsar mandas a todas a pulsar solamente alguna vez algún signo que te llame la atención solamente mandas a pulsar la que tienen doble positivo porque es un problema por ahí de la práctica diaria debido a la alta prevalencia de este signo en realidad cuanto más extenso difuso bilateral sea menos relevancia hay que darle ¿no es cierto? ahí vi justo una pregunta que hizo la doctora Arujel que aprovecho a contestar a las dos preguntas sobre el ducto solitario aislado obviamente hay que darle más relevancia al ducto aislado o a un hallazgo focal puntual y unilateral con respecto al ducto pasa al revés en mi experiencia he visto muy pocos y muy pocos de los que estudiamos terminaron siendo patológico obviamente el Virrat nos pide que lo categoricemos y que avancemos en el diagnóstico y en cuanto al contenido denso yo creo que ayuda mucho la resonancia con las técnicas de sustracción es mágico eso porque nosotros hacemos contraste y esa resonancia con una mama negra con un realce nulo y absoluto y un valor predictivo negativo absoluto nos excluye en un altísimo porcentaje pero en un altísimo porcentaje la potencial incidencia de patología y le evitamos a la paciente una biopsia por un lado y por otro lado le exploramos ambas mamas en forma profunda me parece que antes de salir a buscar biopsias me parece que es un método para evitar biopsias sobre todo que muchas veces el contenido denso muchas veces viene sobreinformado muchas veces lo vemos como informes alarmantes como lesiones sólidas y hay muchas veces hay que jugar con el transductor rotarlo buscar el sentido horario alinearse paralelo al conducto y muchas veces en sentido transversal dan una imagen tipo en escarapela con un molde denso ecogénico interno y una paripo ecoica o anecoica son imágenes con las que hay que jugar mucho usar el Doppler y ante la duda ni antes de biopsiar salvo que la lesión obviamente sea claramente patológica es muy muy útil la resonancia para esa ectasia ductal bilateral y siempre obviamente tener en cuenta la importancia de las imágenes con sustracción porque es un hallazgo que comúnmente les llama muchísimo la atención a los residentes pues son imágenes muy brillantes y yo siempre les digo que vean la serie basal la serie precontraste y se van a dar cuenta que lo que brilla y los asusta ya en teoría realzaba en la serie precontraste y son las famosas lesiones espontáneamente hiperintensas que son lesiones totalmente benignas que hablan de un contenido proteináceo espontáneamente hiperintenso en el ducto y que no hay que darle ningún tipo de relevancia o sea como tip recordar la importancia de ver la serie precontraste y la utilización de series con sustracción y eso va tanto para el ducto con contenido denso como para los quistes con complicación inflamatoria perfecto otra pregunta Javier en relación a la práctica diaria en relación puntualmente a las obras sociales y al tema costo utilizas siempre en tu práctica diaria la producción por vacío en el caso de las micro calcificaciones o de rutina utilizas COR si bien sabemos obviamente que el gold standard es la producción por vacío bueno en nuestro medio hoy marzo 2021 Rosario tengo la suerte de todo lo que sea calcio ir a buscarlo con vacío pero soy consciente que es una dificultad económica nosotros sobre todo cuando el esto por ahí es poco académico pero es muy práctico cuando el dólar voló a 200 incluso ahora algunas obras sociales que pagan un módulo completo por lo que es la función en sí que incluye honorario médico honorario patólogo descartables aguja y demás el costo solo de la aguja superaba al costo del módulo o sea que se iba a pérdida haciendo esos procedimientos y algunas obras sociales se dejaron de hacer otras obras sociales se repactaron aranceles otras obras sociales se le cobraron un coseguro en convivencia con la obra social al paciente pero seguimos usando calcificación estéreo vacío 100% es lo ideal pero soy consciente de que en algunos medios es inmanejable y que no queda otra conducta que usar aguja de corte obviamente yo no puedo decir no debe hacerse porque es soberbio y hay que ayornarse al microclima que cada uno vive y puede hacer sí creo que si uno no tiene más remedio que hacer biopsia score de microcalcificaciones tiene que ser tremendamente autocrítico con el procedimiento blanquearle la situación a la paciente blanquearle la situación al profesional derivante y obviamente vamos a estar con porcentaje de subestimación y falcos negativos muchísimos más altos que con vacío y si no queda más remedio que usarlo que quede bien en claro tanto para la paciente como para para el médico y que quede como alternativa directamente inicial o como plan B la biopsia radioquirúrgica en el caso de que la biopsia con corn sea concluyente muy claro Javier también lo nombraste la conferencia saber qué espera uno con la imagen cuando la punza saber que el método puede tener subestimación y saber que si algo no nos da y esperamos otra cosa saber cuál es el camino a seguir y qué es lo que hay que hacer Lucrecia no sé si tenés otra pregunta te pido como una especie de resumen porque cuando uno ve las clases de resonancia se tentaría hacer resonancia de mama en todas las pacientes porque realmente lo que vemos de carcinoma in situ siempre es como el iceberg que uno vio la puntita arriba de la superficie y queda el resto ¿en qué lugar pones la resonancia en los algoritmos en las pacientes en las que sospechamos o tenemos un carcinoma in situ? ¿en screening de alto riesgo? ¿cuál es el espacio en el que lo pondrías la resonancia? siempre prequirúrgico algunas veces en prequirúrgico como un cierre para que quede el mensaje en definitivo bueno yo creo que el prequirúrgico con una lesión in situ debería ser como el prequirúrgico como la pera anestesia o sea me parece que debería ser mandatorio de la misma manera que dije antes hay que ayornarse a la realidad local que toque a la cobertura de cada paciente al contexto social y económico de cada medio yo creo que las sorpresas que uno tiene haciendo resonancia con diagnóstico inicial de lesiones in situ son muchas muchas veces nos encontramos con lesiones invasoras que nos ponen evidencia que hicimos mal la ecografía la mamografía de esa paciente porque son lesiones que realmente no deberían haber pasado por alto y muchas veces nos da un mapeo prequirúrgico para planificar esa cirugía y para planificar ese tratamiento a la medida de la paciente obviamente que hay factores de riesgo a considerar en cada caso en particular o sea en qué escenario se merecería más una resonancia con diagnóstico reciente de in situ por biopsia obviamente la mama densa la paciente con antecedentes familiares importantes la paciente con otros hallazgos no concluyentes en la misma mama y en la mama contralateral y obviamente la edad de la paciente cuanto más joven la paciente más agresividad diagnóstica debería recibir por decirlo de alguna manera bien gracias Javier vamos a algunas preguntas sobre el carcinoma inflamatorio hay una que tengo yo que hemos discutido en algún grupo de consenso es qué Virrat le ponemos a la paciente que tiene un proceso inflamatorio que no podemos descartar que sea un proceso infeccioso inflamatorio o un carcinoma inflamatorio y le damos tratamiento para que repita el estudio en 15 días cuál es el Virrat que ponemos ahí bien bien esa es una pregunta muy difícil porque no es benigno porque tiene un riesgo de ser maligno dos descartados el Virrat dice entre tres porque el Virrat coloca que en algunas situaciones como realce focal que tiene riesgo de ser solo una lesión por reposición hormonal y tiene que repetir en tres meses después el Virrat es tres para ver si tiene lesión en este caso yo pienso que el más correcto es tres diciendo que tiene un riesgo pequeño porque no fue considerado la biopsia solo el acompañamiento a corto prazo para hacer el diagnóstico del carcinoma entonces yo uso el Virrat de tres ¿por qué? porque mi pensamiento de ser lesión maligna es pequeña la probabilidad grande es de ser benigna por eso que escolhemos el control pero es difícil no tengo escrito en eso no bien respecto de la biopsia de piel voy a juntar dos preguntas una mía y una del público la biopsia de piel siempre que hay sospecha de carcinoma inflamatorio y es patrimonio de quién en Brasil ustedes la hacen el radiólogo la hacemos en el momento en el que hacemos la biopsia percutánea la core por ejemplo de el nódulo de la mama y el ganglio o la mandamos a otro lado ¿cómo manejan la biopsia de piel en este caso? en la mayoría de los casos cuando la paciente arriba al mastólogo hacen la biopsia pero cuando la piel el tecido subcutáneo y el paréntesis dos veces dice que le pusieron a la paciente que tenía el carcinoma vaso celular de la piel no es una lesión de mamaria la axila sí se tiene la sospecha el linfonodo sospecho el biopsia dice que debemos dar sospeito biopsia por ejemplo por ejemplo lesión no mamaria dos Ale ¿quieres hacer algún comentario? No creo que no hay más preguntas bueno y ya siendo las ocho menos cuarto de la noche bueno vamos a cerrar el webinar le agradecemos a los dos oradores también a la comisión organizadora la doctora Lucrecia Valarino la doctora Gisela Barujel que están acá presentes y a los oradores por supuesto la doctora Linai Urban y al doctor Javier Rodríguez Lucero la verdad que han sido magníficas charlas muy claras se nota que hay mucho trabajo por detrás así que muy agradecidos por el apoyo a esta sociedad y los esperamos a todos mañana a la misma hora 6 de la tarde hora argentina para la doctora Linai con el doctor Cicero Urban van a presentar casos interactivos muy interesantes y van a comentar van a ser los panelistas el doctor Javier Rodríguez Lucero y el doctor Antonio Tejerina de España así que muchas gracias y nos vemos mañana gracias 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 adiós chau 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 hijo Gracias por ver el video.